Comandamos, le vamos a mandar skins bien culeras a Yelty Este va a ser su reacción Ey, no le diga nada, no le diga nada, no le diga nada, ok, por favor Podemos ver su reacción junto, güey Andale, güey, como se tarda ¡Coco, co, 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 co! ¡Ya son tres! ¡Coco, co, 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 co! ¡Ya está! Ya, ya la mandamos, solo necesitamos esperar a que se muere, güey Ok, gana una partida Ok, ya se murió Ya, vamos a la alberca, güey, ¿qué negocio aquí, güey? Disco, Chad, su reacción ¿Cómo lo demás, güey? Vamos a la alberca, güey Es hincho Chad, docentes No tenemos más Pero si Chad le haces unos cinco meses Ey, espérate Tu iPhone 11, ¿cuánta pena tiene? Tiene 11 ¿11 por ciento? Sí Ay, trolleaste ¿Y tú? No, mi iPhone 11 ya no lo tengo, te iba a decir que se tiene iPhone 11 y así no lo tengo Qué rollo, papá Oh... ¡Hala, abuelo! Rejo el regalo, viejo ¡Hala! ¿Otra skin? ¡Ah, pica el puto cuerpo! ¡Abuelo, abuelo! Venga, tú estás esta perra, güey, muchas gracias, viejo De nada 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 ¡Let's go Chad! ¡Si se puede!